Bienvenidos, Joan Manuel Serrar, Joaquín Sabina, haciendo Para la Libertad. ¡Vámonos! Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, el que apondrá dos piedras de futura mirada, y habrá que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carneta dada. Retoña, la lalada, de salvia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol, talado que retoño, y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Excelente duelo de artistas para la libertad, Joan Manuel Serrán, Joaquín Sabina con nosotros. Un gusto tenerlos, sé que se hicieron un hueco para venir. Joaquín desde Madrid y Joan Manuel desde Barcelona, así que un gusto tenerlos. Gracias, Joan Manuel, muy amable. Un placer. Gracias, Joaquín, muy amable.